Por su parte, el rector de la universidad, Antonio Nariño, respondió a las inquietudes de los estudiantes y les envía un mensaje. Pues efectivamente, los estudiantes del día sábado hacen una asamblea, una reunión, la Facultad de Psicología, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Educación, sobre la base de un derecho de petición que ellos envían, que no se lo envían al director, lo envían a Bogotá, y que a la fecha, al día sábado, no ha llegado la respuesta. Al igual que ellos, voy a ser infidente, en el derecho de petición ellos plantean, ellos dicen una serie de irregularidades, falta de gestión por parte de la dirección, dirección que está a mi cargo desde hace cinco años, y que, dicho sea, es la primera vez que nos sucede esto. Nunca antes habíamos tenido esta situación, porque igual lo que hemos pretendido desde esta dirección es atender a los estudiantes como se merecen. Seguimos en los discursos que nosotros manejamos, haciéndoles ver a los funcionarios, a los docentes, que la razón de ser de las universidades son los estudiantes. Y en eso hemos tratado, de hacer lo que realmente los cánones de la administración nos han enseñado. No nos vamos a lavar las manos porque, de hecho, pues hombre, las cosas queda que mejorarlas. Para eso estamos. Es posible que no haya la suficiente comunicación, además, porque la modalidad que nosotros tenemos de educación es distancia. Los muchachos únicamente vienen dos veces en semana, que son los viernes y sábado, otros vienen el jueves y viernes, pero que igual solamente son dos días en semana que vienen. Y, como le digo, sí, es posible que nos haya faltado eso. ¿Cuántos estudiantes? En estos momentos en la universidad tenemos matriculados 123 estudiantes en las facultades de educación, en la facultad de ingeniería electromecánica, en la facultad de psicología. Estamos y queremos retomar ese proceso de crecimiento que ha tenido la universidad, pero, pues estamos también a la espera en el momento cuando, y yo creo, Carlos Humberto, que sí, porque los muchachos de pronto, muchos de ellos desconocen las labores de gestión que se hace acá, porque nosotros, por ejemplo, a nivel de gestión como directores, cada ocho días, todos los sábados, estamos elaborando el informe de gestión semanal para la rectoría en Bogotá, quienes el día martes se reúnen en el comité de rectoría a evaluar las labores que nosotros hacemos.